Se puede circular con excepción, pero acá no. ¿Quién gana? Son las empresas. ¿Quién pierde? Los choferes. ¿Y si crees que se necesitan más choferes? Y no se pueden contratar. ¿Cuál es la otra vez? ¿Cuál es el bien superior? ¿Qué es lo que nos importa más cuidar? ¿Que las empresas crean o cuidan la vida de las personas? ¿Qué hacen las empresas? Beneficiarse al máximo o que tengan al operador 18 horas de sentado para que entreguen la cuenta. Y lo demás le vale madre. Y si el seguro es un pinche seguro que deja el taxis de ariesgo, le vale madre. Y si no le da para allá, si no le da para, le vale. Si no le da por millones, hay un debate. Así como a ustedes les pasa, también pasa a nuestras protestantes. Les pagan por kilómetro. No manejas, no ganas. Por eso sí tenemos que revisar, sobre todo aquellos de carga. ¿En qué cosas no nos pudimos poner de acuerdo? ¿En qué cosas no? Estas son las principales características aquí, que no abordan nada por las cosas. Esencialmente es el tema de movilidad y seguridad real. El problema que refiere es a... Como también son ganas las críticas que se hacen a los mexicanos. También son ganas. Y pasa, da mucho coraje, que justos paguen los operadores. Porque va hasta uno que haga un escándalo, que mandrata una pasajera para que todo el gremio sea calificado. Y por el mal comportamiento de un compañero del gremio, en los medios se linchan todos, como si todas y todos fueran así. Y eso es cierto. Por eso tenemos que tener muchísimos controles al interior. Los primeros que deberían tener los mayores controles son las propias organizaciones de los taxistas. Porque si hay alguien que canche la prensa, va a enmarrar a todos. Yo tengo dos cincas en la universitaria. Si les digo a ellas, oye, ¿te animas a tomar los taxis de noche? La respuesta es no. Tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de la percepción. Y hacer todo lo que a su mano esté para que muchachas como vieja se sientan seguras y confiadas en gente como ustedes. Y que no haya otros verdaderos de noche en la chingada que por amosar afecta a todo el gremio. Son excepciones. Pero afectan a todos. Lo que a ustedes les afecta también nos afecta a nosotros. Tenemos que trabajar juntas y juntas. Para que ustedes tengan trabajo. Y la gente tenga un transporte seguro y eficiente. Eso es lo que está en esta ley. Pero es un problema que nos interesa. Yo le reitero, presidente, vicepresidente y compañeros. Las puertas de la semana están abiertas para que platiquemos. Pero la ley de seguridad y humilidad ya está en camino. Métanse en los estados. Ustedes conocen la calle como nadie. Nadie lo conoce como ustedes. Ustedes tienen información que es de interés público. Ustedes tienen experiencia que es de orden público. Ustedes prestan un servicio público. Para eso es esta ley. Para que haya menos muertos en las calles. Porque no puede ser. No puede ser. En este país mueran 45 personas que salieron de su casa y ya no regresaron. No puede ser que haya muchas familias que se quedan de junto por el solo hecho de ir a trabajar. Eso es lo que hay que decirle. Es lo que hay que decirle. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Que la gente se mueva, que no se mueva, perdón. Se mueva segura. Ese es lo que dicen incluidos ustedes. Para eso es la ley. Y le digo al presidente, vicepresidente, si necesitan hacer todos estos planes. Para explicar o para detallar y para explicar, para más detalles de ley, cuenten con muchos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 Movilidad se entiende a ese movimiento que hace la persona, el grupo o los sectores de la población de un lugar hacia otro lugar. Ya se reguló, ya se hizo una ley general sobre el tema de esta ley de movilidad, un tema que se está trabajando también. Y vamos a avanzar, se va a avanzar con las leyes estatales que tienen que ver con la regulación del transporte a los estados. Ustedes se acordarán que antes, siempre que yo al tener un gobierno estatal, se entregaban las placas o las posiciones a los usuarios de placas en los estados. También ustedes saben que en muchos lugares la demanda rebasó a la actitud o a la facilidad de los usuarios de los estados y se quedaron en muchos lugares muchas juntas. Como pasa aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, hay muchas juntas del Estado de México que vienen a la Ciudad de México que no están totalmente regularizadas porque la necesidad rebasó el ordenamiento que debería haber llevado la autoridad.